¡Adiós, hijo mío! Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. Le marginarán y matarán. ¿Cómo? Para ellos será un dios. ¿Y si un chico soñara con convertirse en algo distinto de lo que la sociedad tenía previsto para él? ¿Y si un chico aspirara a algo más? Mi hijo iba en el autobús. Vio lo que hizo Clark. Clark, tú eres la respuesta a la pregunta de si estamos solos en el universo. No puedo seguir fingiendo que soy tu hijo. Eres mi hijo. Tengo que creer que te enviaron aquí por alguna razón. Y aunque te lleve el resto de tu vida, te mereces descubrir cuál es esa razón. ¿Cómo encuentras a alguien que se ha pasado la vida borrando su rastro? Para algunos era un ángel de la guarda. Para otros, un fantasma que nunca ha encajado. Estarás a los habitantes de la Tierra, un ideal por el que luchar. Se apresurarán a seguirte, tropezarán, caerán. Pero al final, se unirán a ti en el sol. Al final, les ayudarás a lograr grandes gestas. ¿Crees que tu hijo está a salvo? ¡Voy a encontrarle! Mi padre creía que si el mundo descubría quién era yo, me rechazaría. Estaba convencido de que el mundo no estaba preparado. ¿Tú qué crees? ¿De qué es la S? No es una S. En mi mundo significa esperanza. Pues aquí es una S. ¿Qué te parece? Su... Perdona. Perdona. Gracias por ver el video.